Muy buenas tardes y gracias por su asistencia, compañeras, regidoras y compañeros de Comude. De igual manera, gracias al personal de apoyo y a los que nos ven y escuchan en las diferentes redes sociales. En el municipio de Tonalá, Jalisco, en las instalaciones de la presidencia municipal, siendo las 13 horas con 58 minutos del día 17 de septiembre del 24 en la sala de prensa, esta oralidad de ayuntamiento, estando presentes las ciudadanas, regidoras e integrantes de la Comisión de Atención a la Juventud y Deporte, se lleva a cabo sesión ordinaria de la Comisión Edilicia antes mencionada, y para dar inicio con la misma, en apego al primer punto del orden del día, instruyo al secretario técnico para que Rosa va a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, como lo ordena la regidora presidenta. Regidora Guadalupe Villaseñal Conceca. Presente. Regidora Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidora Verónica Aysela Murillo Martínez. Presente. La regidora Karen Yeseña Dabalos Hernández. La justificación. Le informo a la regidora presidenta que se encuentran la mayoría, 3 de 4 regidoras convocadas a la justificación. Damos cuenta de la justificación de la inasistencia de la regidora Karen Yeseña Dabalos Hernández a esta comisión, motivo por el cual se somete a su consideración dicha justificación y por votación en económica. Les pido que si están a favor, sí van a manifestarlo levantando su mano. Le informo que se aprobó por unanimidad. En consecuencia, se declara acuerdo legal y formalmente abierta la presente reunión de trabajo de la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud y Deporte, pasando al segundo punto del orden del día, inscribió al secretario técnico para que dé lectura. Como le indica la regidora presidenta, el segundo punto es la lectura y aprobación del orden del día, que a continuación menciona. Número 1, lista de existencia de declaración del orden del día, 2, lectura y aprobación del orden del día, 3, lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del pasado 3 de agosto del 2024, en su caso la visión de la lectura de la misma, 4, lectura y discusión, en su caso aprobación del dictamen del acuerdo municipal 1127 que tiene por objeto la realización de la carrera atlética corriendo por un milagro al beneficio de la profesión civil, sin fines de lucro, denominada donación de milagros, misma que rindo de atención integral a personas con insuficiencia rural. Quinto, participación del titular de indajo para que informe cómo hiciera su gestión al frente de su dependencia. Sexto, participación del titular de comune para que informe igualmente cómo hiciera su gestión al frente de la dependencia. Séptimo, informe de correspondencia en turnos recibidos. Octavo, asuntos varios. Y novenas, cierta de la sesión y clasura de los trabajos de la comisión de asesión a la juventud de acuerdo. Se somete a su consideración al orden del día y en votación económica, se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Me informo que ha sido aprobado por unanimidad. Continúe, secretario. Como le indica la señora presidenta, continuamos con el tercer punto del orden del día, la lectura y en su caso la omisión y aprobación del acta de la sesión ordinaria del pasado 3 de agosto del 2024. Pregunto si es de aprobarse y se aprueba el acta de la sesión de comisión de atención a la juventud y deporte del pasado 13 de agosto del 2024, así como aprobarse la omisión de la lectura en un mismo acto, misma que les fue enviada por correo electrónico con anticipación, por lo que votación económica pregunta a las presentes si es de aprobarse y de ser así, si van a manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Ahí se va, correteando. Continúe, secretario. Como le indica la señora presidenta, el punto cuarto del orden del día, lectura y discusión y en su caso aprobación del dictamen del acuerdo municipal número 27, que tiene por objeto la realización de la carrera atlética corriendo por un milagro a beneficio de la asociación civil sin fines de lucro denominada donación de milagros, misma que brinda atención integral a personas con insuficiencia relativa. Sí, lo tienen a mi compañera regidoras, se les da, si nos pueden ver cómo quedan los puntos de acuerdo para que lo conozcan ellas y también el equipo de Comude, fue lo que nos platicaba Lili en la sesión pasada, que ya se determinó que no le diéramos tantas vueltas al tema, que se pudiera salir, se lo platicábamos ahorita rapidísimo a Abraham y a Manuel, entonces nada más que Roger nos comparta cómo quedan los puntos de acuerdo. Sí, como ya en la sesión pasada se había platicado, pues de esta nueva casa que era la carrera, es una 5K y así como ustedes mismos lo manifestaron de que si se iba a aprobar una carrera en beneficio para civilizar los límites, pues que por qué no aprobar este dictamen para beneficio de esta asociación que está haciendo, que es sin fines de lucro y que está recaudando principalmente, puestando dinero para ayudar a sus pacientes renales y el agua principalmente, que es el objetivo. Entonces, el acuerdo sería que es de aprobarse y se aprueba, solicitar al presidente municipal teniendo la facultad ejecutiva de este gobierno municipal, instruya al titular de la dependencia denominada consejo municipal del deporte, realice las gestiones y acciones necesarias para la realización de la carrera atlética 5K, corriendo por un milagro a beneficios de la asociación civil, sin fines de lucro, denominada donación de milagros, una que brinda atención integral a personas con insuficiencia renales para el próximo mes de septiembre de 2020. Gracias. Gracias. Pregunto a ustedes compañeros si tienen algún comentario al respecto. Gracias. 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 Gracias por ese empeño, por ese interés de lograr esta carrera que tiene un beneficio tan noble. y también a nuestro director a retomar esa disposición de hacer todo y buscar de qué manera se logra y se diga gracias pregunto a ustedes compañeras regidoras entonces si no existen más comentarios respecto al proyecto del dictamen mismo que les fue enviado por correo electrónico con anticipación y que en sesión pasada lo discutimos, quedamos en dictaminarlo si no existe más al respecto a votación económica, pregunto a las presentes si es de aprobarse y de ser así, si va a manifestarlo levantándola se declara aprobado el dictamen y le pido al secretario técnico si cura el dictamen para su firma y se ha remitido a la secretaria general de este ayuntamiento continúa secretario por favor como de carácter la presidenta el punto 5 del orden del día es la participación del titular de UNAR para que informe cómo sirve su gestión y por frente de su dependencia bueno, nada más informarles que no existe el compañero como las otras sesiones pasadas mandó a alguien en representación se le explicó cuál era el fin cerramos ya los trabajos de la comisión sinceramente no le veía caso que se quedara una persona en representación cuando lo importante era que estuviera el titular y pues bueno, dejamos este punto el siguiente punto del orden del día es esta es la participación del titular del comune para que informe cómo sirve su gestión de la dependencia adelante buenas tardes buenas tardes primero que nada a todos muchas gracias y de verdad también felicitarles por el servicio de trabajo que se realizó para que hayan tenido ustedes y para mí el apoyo que se les dio de verdad muchas gracias por su municipal de deportes les agradece con corazón todo lo que se trabajó en el comune pues la verdad estamos muy contentos en el comune en cual en lo general las unidades deportivas se trabajó en un tenimiento mínimo dos veces al año que fue el de bronce limpieza y pintura el mayor rehabilitación fue en el campo de Zacachispas que antes era un terreno valdío se llamaba campo de Zacachispas de fútbol ahorita ya es un campo de fútbol y béisbol infantil el cual se se transformó con todo las gradas los baños luminarias y ahorita tenemos escuelitas de béisbol fútbol y linda cultura en la unidad de revolución se remodeló otra vez la cancha de fútbol 11 que es el estadio todo el pastor la cancha de fútbol 7 espacio sintético se remodelaron los baños tanto el exterior como el interior de todas las áreas como la perca los dos grupos que tenemos y el exterior donde están los zapatos de ejercicio que también se compraron nuevos y se remodelaron los nuevos el perímetro de río Nilo también se está si nos quiere después se termina todo el perímetro de río Nilo se quitó el alambrado que estaba ahorita ya hay una malla una malla para resistente y claro más vistosa ahora tenemos un gran un gran artista al cual estamos trabajando en conjunto con unos murallas ahorita ya acabamos el mural de fútbol rápido que también ya se se resolvó todo se pintó hay que ver un número de minutos en el asociamiento de froton también está ya los murales próximamente en las canchas de básquetbol en los murallas esto pues para que tengamos una mejor vista en nuestra una revolución en lo administrativo pues hemos cumplido hemos cumplido gracias a Dios tenemos estamos muy contentos con todos los proveedores en las unidades que tenemos el contrato con CFE se pagó que fue lo de lo que nos nos pegó la vez pasada pero con las unidades que tenemos un contrato con CFE está pagado al corriente tenemos en caja dejamos en caja algo para que siga esa transformación de todas las unidades creo que que subimos gracias a todo esto como se les dice las primeras veces que vemos tenemos las unidades dignas para que suba el alumnado tenemos ya casi los 2000 alumnos en diferentes disciplinas tenemos más de 20 convenios más de 20 convenios en diferentes unidades deportivas para activar las unidades deportivas en los eventos tuvimos más de 18 eventos que dos fueron muy importantes pero creo que los más definitivos pues es el convivencia atlética pero no es el campo que ahí tuvimos más de 500 competidores tuvimos las eliminando vidas que ya nos sabemos que parece la tradición es la carrera para salir con cáncer tuvimos también nuestros cursos de grano tenemos ahorita unos eventos de arte nacionalistas en convenio con Liga de este tema que tuvimos con un compañero de aquí es una larga que tiene un problema de salud muy fuerte que ocupa un tratamiento muy muy caro y estoy trabajando como dice la persona repita todos los eventos grandes y fuertes pues son a beneficio creo que nosotros como profesor municipal y el deporte que es muy sano y es muy doble puede ayudar a las personas de aquí de aquí de la larga pues que les puedo decir creo que estamos fuertes buenas sí nos faltó nos faltó muchísimo pero para decirla esa transformación que sirva para las siguientes administraciones que sí se puede sí se puede a pesar de que lleguen tormentas como de 3 millones de pesos pero sí se puede como sí se puede sí se puede yo creo que se puede y creo que dejamos esa esa buena causa de pago en el cual pues el que se puede poder mejorar con esas grandes de pesos y que va a ser mayor mayores eventos y mayores no perfumientos del deporte muchas gracias ¿algo que usted agregar? nada más que en materia de transparencia tenemos cumplimiento en su totalidad hubo algún recurso que se interpusieron y también los orientamos en cuestión de juicios existen 11 juicios laborales de manera individual 12 en materia colectiva y todos y ninguno nos va a obtener en nuestra administración y quizás serían dos años para que lleguen una resolución o sea están cuidados todas las acciones y sería todo muchas gracias a vos algo que pues igual es que visitarte la verdad es que yo vi que muy ordenados tuvimos de tu parte siempre el equipo de comunidad pues la información que se requería ahora siempre no es a disposición creo que es muy bueno que como director respondiste muy bien al trabajo y por otro lado pues creo que nos divertimos mucho también les informo les informo compañeras que no recibimos correspondencia ni turnos y con este último dictamen terminamos todo lo que había pendiente continuación el siguiente punto les pregunto si tienen algún asunto barrio que trata yo no es igual felicitarte la verdad es que aunque tomaste las rellenas un poquito después de que iniciamos ni se no toques todo muy bien entonces es que me he trabajado y es yo me sentí muy contenta la verdad la verdad la verdad el trabajo que hicimos muchas gracias gracias igual gracias 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 ay que suspiro hoy es la última sesión de esta administración en la que nos toca estar aquí coincidir y pues decirte que para mí fue un gusto te conocí en esta administración y la verdad para mí eres una super persona por la que en cualquier situación sentí yo el amor y que podemos no contar contigo la verdad muchas gracias fue muy muy agradable haber coincidido en esta comisión que presides felicidades por tu buen trabajo pues esperemos que que de todas maneras en algún momento sigamos coincidiendo muchas gracias muchas muchas gracias digo pues ya nada más finalmente deseo agradecerles a todos y a todas trabajé muy a gusto creo que las decisiones nos llevaron a poder trabajar con absolutamente todos y todas claro con los que tuvieron la disposición te aprendí muchísimo muchísimo porque yo venía en ceros tú lo sabes y al equipo pues también ahí habrá muchas gracias que lo hagas extensivo a todo tu equipo porque sin duda tuvieron mucho que ver en que el trabajo de esta comisión saliera ojalá y hubiera sido así con otras áreas me hubiera visto que fuera así con el trabajo no sucedió pero estoy muy contenta perdón estoy muy contenta con lo que se hizo con ustedes y pues a ustedes por la disposición también y aguantarme ahí también muchas ocurrencias y pues secretario creo que no pude haber tenido un mejor secretario muchas gracias y pues bueno muchas gracias a todos y al equipo de redes también que ahí estuvo con nosotros en cada una y pues al equipo que también falta está Braca nos falta Eli Carlita otro compañero que está incluso internado pero digo cerramos esta esta comisión ya los trabajos creo que lo hicimos bien a lo mejor si faltaron muchas cosas otras que pues en el camino pues no se pudieron realizar pero pero si me voy contenta de que de que hicimos mucho más de lo que incluso esperé incluso desde el hecho de estar aquí este era algo que yo creí que ya no iba a pasar pero finalmente se logró y haber coincidido con todos y haber hecho un equipazo porque es lo mejor que me da muchas gracias muchas gracias para dar cumplimiento al último punto establecido en el orden del día no habiendo más asuntos a tratar y agradeciendo la presencia de todas y todos ustedes se ha por concluida la última sesión de trabajo y clausurados los trabajos de la comisión edilicia de atención a la juventud y deporte siendo las 14 horas con 14 minutos del día 11 de septiembre del año 2024 bueno, buen día y muchas gracias gracias me regalas